Va a estar muy, muy fuera contra un Nautilus, que también va muy, muy bien contra este campeón. Sí. A ver qué tal sale esta bolden, ¿eh, Noah? Es una bolden muy out of meta, podríamos decir, en este 10.3. Yo creo que bastante out of meta. O sea, la de Kalista Tarik. O sea, no es una bolden que yo me esperaría ver en un partido en esta semana de Lek. Kalista que va a tener una partida francamente complicada, teniendo en cuenta que tiene que navegar las fights, teniendo a Atrox delante, teniendo a Nautilus delante, que tiene CC Point on Click para pillarla con la definitiva. Que creo que va a ser muy dependiente de que Tarik haga un buen timing de la Ultimate también. Con lo cual, ojito con Karthi, ¿eh? Sí que es verdad que Kalista, si sale potente de fase de líneas, es un monstruo. Ojo con las definitivas, que le has dejado a estos, ¿eh? Jankos no se ha hecho ni el azul ni los lobos. Cuidado aquí, ¿eh? Ojo que va Mikix ahí, el destello instantáneo por parte de Karthi. Anclazo sobre Kaiser. Ignite en la cabeza del support. Le cae la pasiva de esta Sejuani. La primera sangre que la recoge, Karthi. Sigue saltando, Karthi. Ojito, Kavs. Karthi que tiene las cosas bastante claras, pero muy bien ejecutado por parte de ellos. Y aquí podrían debiar a Bander muy probablemente también. Ahí está exactamente buscando el daño sobre Bander. Orome que está tanqueando demasiado. Se mete el escudazo, el destello que llega por parte del top laner de G2. Esquivando absolutamente todo. Sobrevive. Va buscando shadow la Q, efectivamente. ¡Ay! ¡Oh! No necesitas hacer eso. Realmente el Atrox no tiene... ...entre comillas con la E. Ojo, cuidado, porque tiene muchas lanzas y a ver qué pasa. Lo acaba de pillar shadow. Se lanza hacia esta Sejuani. Llamada del destino. Lanzaba a Kaiser sobre aquí la Sejuani. Ojo a las cadenas de humano y soy buena sobre Perse. Bander que activaba también la definitiva. La onda sónica se acaba de meter shadow. Quizás demasiado deep en esta escaramuza. No debería haber... No sé. A shadow se la ha ido la olla 100%. Lo vuelven a iniciar el equipo de Mad Lions. Están bastante... ¡Ay, humano! ¡Ay, humano! ¡Y qué bien aquí el destello! Con el anclazo humano y que tiene que tirar de W squads infinitas para salir de ahí con vida. Le ha gastado el flash a Mikixx, pero no pasa nada porque tiene Hextello. Además, ahora mismo, eso sí, Leblanc no puede tener efecto aquí en esta escaramuza del Heraldo. Se acaba de llevar el Heraldo Caps con un básico. Shadow está uno de vida. Lo va buscando Caps con la E. Ojo, me se mete en mitad de todo el mundo. Le sale fatal. Janko se lleva la kill sobre el top laner. Y esto se quedaba uno de vida. Este Lee sin Shadow que no sabe dónde está el equipo de G2. No tenía esta información. Se llevaba el Heraldo Caps. Se llevaba el Heraldo Caps. Muy un looky. Un Heraldo. Ahí está. Es Torre para G2. Y ahora mismo va a ser Torre para G2. Primera sangre. Pero... No sé si van a querer seguir pushando. Supongo que ya van a rotar hacia la línea de medio. Porque aquí Maldonado puede entrar con la R de Taric. Ahí está. Es bastante bueno. Llegaban con la R de Taric. Wunder en mitad de todo el mundo. Wunder haciendo una barbaridad de daño. Perse también que está reventando. Orome, que se pone el escudo en el momento justo. Pero cuidado porque viene Jankos por el flanco. La definitiva que parece que sea. CC point on click a la cabeza de Orome. El gancho buscando a Kaisers. Kaisers, Kaisers, que te vas para el pozo. Jankos que se lleva un nuevo asesinato. Humano y que no puede hacer absolutamente nada. Jankos bajo mínimos. Pero es que mira. No solo se han llevado el tier 1 de la calle superior. Sino que también se han llevado la torre interior de top. Y no se ha llevado Karthi la línea del bot. También tenía Perx la ulti de Taric. Que podemos ver que se la ha robado. Esto es ya bastante game changing para el equipo de G2. Se han llevado dos torretas del top. Primera sangre. Karthi no ha podido tirar la del bot. Han cogido kills en medio. Y le ha salido todo bien a G2. Y Madlions no ha cogido ningún objetivo. También tiene posición en el mapa. Tiene la R de Taric en Perx. Que tiene mucho valor realmente. Si el equipo de G2 la usa. Muy corto. Y al final dependes mucho de saltar. Bastante bien. Hay Wunder que activa la definitiva. Las cadenas de humanidad que son bastante buenas. La mueble cadena. Finalmente el midlaner de Madlions. Que recoge la kill. Que le cedía su jungla en bandeja. Pero es que está rotando todo el mundo. A humanoido. A lo mejor no lo coges porque es una Leblanc. Pero el anclazo en la cabeza de Shadu. Te lo llevas. Le sigue la definitiva de ese Juani. Shadu que rota para saltar sobre su midlaner. Uy este teleport. Uy este teleport. Se lo va a cortar. Pero si es que muchacho. Te teleportas en la cara del Sila. Se lo has puesto a huevo. Pues que ha robado la definitiva de este set. Los RKs que van volando. Pero Karthi recoge la kill. Sobre el midlaner de G2. Cuidado porque esta fight es buena para los leones. Sacan tres asesinatos. En una escaramuza. Bastante dispersa. Y cazaban a Wunderer en este caso. Era un 4 contra 5 desde el principio. No se organizaba bien en G2. Perkz se metía muy deep. Lo vamos a ver ahora en la repetición muy probablemente. Y esto va a ser heraldo para un Mad Lions. Que si ahora se ponen por encima. Y pueden pelear hasta Kalista luego. Con la R de Tarik. Y lo ejecutan bien. Tienen condiciones de victoria bastante claras. Y sobre todo. Se está validando el first pick de Leblanc. Ahí está. Ahí está. Es el infinito. Ay que activa muy rezagado. R de Kalista por parte de Perkz. Que la tiene cogida. Pero con quien está vinculado. Porque no lo podemos ver. Pero bueno Perkz. No te vemos vivo tampoco. Amigo. Te acaba de matar Humanoid. La verdad es que el daño de Karzin va estando correcto. Y Mad Lions que está amenazando al equipo de G2 de tú a tú. Muy correctamente. El anclazo que es muy muy bueno. Llega la definitiva de Miss Fortune. Pero ahí estaba Tarik padre de todo. Salvándole la vida. A la de Karri. Eso sí. Has tenido que utilizar la R de Tarik. Para salvarle el culo a Kalista. Y en este caso ya no la tienes. Shadow. Que probablemente. No sé si va a poder acabar este dragón. Aquí intentando Humanoid. Hacer un poquito de DPS. Que para que su jungla se lo lleve y se lo van a ceder a G2. Si no me equivoco. Sí exactamente. Creo que es bastante risky intentar robarlo. No te merece para nada la pena. Además. O sea. Hay más dragones en la vida. Es que hay. Segundo dragón muy muy válido para. Para este G2. Que en sus definitivas le va muy muy bien. Bander. Que está un poquito por detrás. Se está sintiendo un poquito la partida. Está jugando. Un poco dubitativo. No obstero. Y puede one shotar incluso a Perkz. Cuidado con los cronómetros de G2. Porque tienen tres. Tienen tres. En sus inventarios. Vemos aquí como Mikekix se subió en el top. Y están haciendo un ping aquí. Y ahí está. Buscando a Humanoid otra vez. Esta vez no te escapas. Shutdown, by the way. La kill. Con el orito del shutdown que venía comentando. Skane en el bolsillo de Perkz. Se pone 2-2-2 el Mildainer de G2. Válgame. Pero también te digo una cosa. Echo de Luden. ¿Cuánto dinero se ha llevado el shutdown? No te sabría decir. Pero bastante. Una jarta. Era un 4-0. Con bastante farm. Va a ser un buen bug. Este para Perkz. Pero mira a Humanoid. Que está realmente cerca del sombrero mortal de Ravadon. Y segunda vez que cazan a Humanoid. Por cierto. Antes se salvaba con el salvaguarda. Sí. Sus compañeros en la calle central. A ver. Mildainer sabe de todas maneras que no puede ceder aquí este dragón de nubes. Ojito Gunder. Que le hacen activar la definitiva. Wunder sabe que está muerto. Shutdown y se flasea. El flash Wunder. Esto va a ser dragón muy probablemente para el equipo Mad Lions. No entiendo muy bien lo que está haciendo Wunder. Aquí Perkz que utiliza definitiva Tadik. Y esto va a ser segundo dragón para un equipo de Mad Lions. Que ralentizan un poco el cuarto de G2 en este caso. Y no sé qué está haciendo Wunder. Pero, o sea, Wunder yo creo que se ha visto muerto. Se ha quedado quieto. Y ha dicho, ostras, me voy a uno de vida. Me flaseo. Pero, no. La verdad que no te has escapado. Y tienen que tener mucha, mucha sinergia. Exactamente. De todas maneras te iba a decir que G2 tiene un montón de herramientas para adiviar la backlane de Mad Lions. Buscar a Karp directamente. Saltarse el front to back. Pero es que además son herramientas que vienen de parte de Perkz gracias al drag que ha buscado Mad Lions. Ojo Mike X, eh. Queriendo colapsar aquí una vez más sobre Humanoid. Activaba la R. El bueno de Tadik, Wunder. Que lo llama con la ultimate. Creo que ha sido, creo que ha sido. Perkz están saltando la teamfight. Está siendo una verdadera locura. Oro me. Caliza está pegando totalmente de gratis. O sea, mira lo que está haciendo. Si es que es justo lo que no debería suceder. Está ya Perkz y Mad Lions junto al Nashor. Se lo pueden hacer. La doble para el tirador de Mad. 10-6 en el marcador. 3-0-4 para Karpzy. Mad Lions puede ganar a G2. Tranquilamente. Pegaba muy, muy bien Karpzy en esta pelea. Completamente gratuito. Nadie le hacía el focus. Y era una pelea que han ganado, por cierto, 4 contra 5 Mad Lions. Sí. Muy importante esto. Muy buena definitiva de Tadik. Creando mucho tiempo. 2,5 segundos de invulnerabilidad, si no me equivoco. Nashor. Gratuito. Pero de gratis. Para el equipo de Mad Lions. Que vemos aquí como Karpzy está esperando un poco para las lanzas. Muy, muy, muy bien la pelea. Sí. R de Tadik, brutal. Un 5 contra 5. Muy agrupado. Sí, sí. Una locura. Pero un 5 contra 5 muy apretado. O sea, Kalista abusaba muchísimo en esa pelea del huracán de Runan. Se cae medio. Está rotando el equipo de Mad Lions buscando a la botlane. Jankos, a lo mejor aquí te has venido arriba, compañero. Mira, lo va buscando Karpzy. Que salta Karpzy. Que se va a bajar. Bueno, a ver, no llega. Pero le da igual, ¿eh? Jankos, ¿se muere? ¿Quién se lleva la kill? Para Tarek. Para Tarek. Necesita muy probablemente ítems. Al final no va a ser sanguinaria, va a ser ángel de la guarda para Kalista. Bueno. Creo que es una muy buena opción porque así Kalista tiene este ángel de la guarda. G2 puede decir, vale, tal vez ya no es un objetivo con el cual podamos tirar todos nuestros recursos. Porque al fin y al cabo no lo vas a conseguir matar. Así que es una muy buena opción porque ya no es un objetivo, claro, el hecho de Focosiel hasta Kalista. Ya era un objetivo realmente ambiguo de cazar por el hecho de que Karpzy ha estado pegado siempre con Kaiser, ¿no? Y ha tenido siempre la herramienta de la ultimate de Tarek para sobrevivir. Y en general yo creo que Karpzy se ha posicionado siempre bastante bien. Conociendo yo creo los mites del personaje. Cuidado. Shadow, madre mía, el insecto ha sido precioso. Activa Perkz, la ulti de Tarek. Pero viene bastante tarde las cadenas de humanoides buscando aquí a Nautilus que tira el ancla al inhibidor. Qué bonito lo acaba de hacer Shadow. Esto para los highlights. Muy, muy bonito. El Warjump, Flash, R. Todo bien. Al lado de Karpzy, que por cierto no tenía Flash Perks. Hay Perks en este caso, Kaps. Y sabes que Miss Fortune no tiene Flash, entonces simplemente hacéis ese movimiento. Oye, este asedio es precioso. Es muy bonito, 1-3-1. Las oleadas sincronizadas, doble tanqueta en medio, doble tanqueta en top. 4 contra 5 también. Exactamente, 4 contra 5. Tienes tanqueta también buffada. Esto yo creo que es el Sumum. Esto es GG, por cierto. Esto es el Sumum del Seeds. GG en el chat, qué flipas. Sumum de gestión de Nashor. Efectivamente vienen las Fs en el chat por el equipo de G2. El anclazo, pero llega rápidamente la ulti de Tarik. Menudos reflejitos aquí para darle al botón del pánico por parte de Kaiser. Se cae la torre inhibidor de la calle de arriba. Wunder que activa también su propia definitiva. Ojito, humano. Es que no te acaba de cajando Perks con esas cadenas. Tiene el cosplay para hacer el RKO. Le ha robado el ultimate aquí a ser. Qué bueno. Bueno, bueno. Es que no vas a poder. Es que no te está dejando jugar aquí el amigo Lee Sin. Y mira, mira, mira qué festival de minions buffados con el Nashor. Seleando las torres de Nexo del equipo de G2. Mad Lions, que podría firmar un 1-1 esta semana. Perdiendo ante Misfits el viernes, pero ganando G2 el sábado. Y validando un draft con un first pick de LeBlanc. Luego pegué a su la calista Tarik. Draft muy raro, pero que realmente ha sido un stomp. Por parte de Mad Lions, que no sé si van a poder acabar aquí nuevo, porque están peleando. Efectivamente, se danza Mikix buscando la Balnein. Pero no me que se lleva el asesinato. La lluvia de balas. Menuda rebañada. Se acaba de meter humano en la definitiva de Miss Fortune. De hecho, Shadow acaba de estallar. Y es que Miss Fortune pega una sobrada. Tres inhibidores abajo. Dragón de nube arriba. Esto está complicado para G2. Complicado para G2. Bueno, no le puede tirar definitiva. Y aquí ya vemos como... Bueno, el dañito le he recao. Mikix, buena suerte en la vida. Qué buena. Shadow que se lleva el asesinato. Caía la R y tal. Y como tú muy bien comentabas, el Insec buscando a Jankos. Que va a estallar la lluvia de balas. Y esto está visto para sentencia. El equipo de Mad Lions que le saca una victoria a G2 en esta semana de vuelta. La mitad de la temporada. Y es que la segunda vuelta va a estar graciosa. Va a estar bastante graciosa. Ahora mismo importante victoria por parte de Mad Lions que les va a servir mucho porque has ganado a G2 al top 1. Bueno. Es que es verdad. Estoy flipando. Misfits le ganó a G2. Mad Lions le gana a G2. Jolín. ¿Cómo estamos? Jugando muy raro Wander. Ya, la verdad es que ese 1 contra 1 que le ha tirado humanoide en el que se muere, tira el flash. Ha sido bastante para mirarlo. Y el equipo de Mad Lions ha ganado bastantes peleas 4 contra 5. ¡Qué!